Queremos invitar al pueblo de Moca a que participen este jueves 26 de mayo frente a la Oficina del Norte para protestar en una vigilia cívico y popular a las 10 de la mañana con el aumento abusivo de la caída eléctrica en contra de los apagones y para declarar personas no gratas al director regional del Norte, señor Cuento repito, 9, 26 de mayo, 10 de la mañana frente a la Oficina del Norte Moca de nuevo se levanta para exigirle a los funcionarios del Norte que no estamos conformes con las apagones y no estamos conformes con el aumento abusivo no es posible que un ciudadano que pagaba 800, 900 pesos, esté pagando 1.800 y 2.000 pesos que un empresario que pagaba 5.000 pesos ahora paga 25 y 30.000 eso se llama robar y los moca no estamos conformes con esa medida que está tomando el Norte entonces a protestar este jueves 26 frente a la Oficina del Norte Judit Valdés y Nicolás Grullón NJ Productor Acceso sin límites La mejor vía de estar comunicados